Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro podcast número 21. Si no me equivoco, chavales, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, muy contentos, muy alegres. No sé por qué. No, hombre, sí, hombre, claro, coño, que ya estamos en octubre, mañana es 7. O sea, cuando estéis escuchando este podcast, episodio 21, será 7 de octubre ya. Sí, la primera semana se va a ir volando, por no decir esfumada, pero lo gracioso de todo es que ya la segunda semana, o sea, la que vamos a entrar ahora, en la que estamos ya hoy lunes 7, se va la segunda semana. O sea, mitad del mes ya cumplido, es increíble, pero cierto, como siempre lo digo, esto va muy rápido. Espero que estéis muy bien chicos, espero que estéis magníficamente bien, la verdad. Espero que el podcast anterior de nuestro amigo y compañero y amigo y vecino Spiderman, nombre de Álvaro, espero que os haya gustado un montón, la verdad que fue espectacular, en YouTube ha ido muy bien, os ha gustado, parece ser mucho, lo había escuchado mucha gente, gente también ha escuchado el podcast que me han dicho, en persona, la verdad que se agradece muchísimo, obviamente traeremos más personas aquí al podcast para hablar de, bueno, a qué se dedica o lo que sea, ¿vale? Y como siempre, muchas gracias desde aquí Álvaro por tu tiempo, la verdad que se agradece muchísimo, al final fueron unas casi 4 horas creo que eran, no me acuerdo bien, pero un espectáculo, la verdad, me encantó también mucho el podcast y como siempre espero que os haya gustado a vosotros. Hoy las noticias, bueno, tampoco hay muchas gran noticias, ¿para qué nos vamos a engañar? Vamos a empezar como es, bueno, al principio, ¿para qué nos vamos a engañar? Por el principio, obviamente, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, acabo de salir de estar malo, sí, de estar malo, sí, he estado malo, y a lo mejor me he notado un poco, la voz es un poco todavía rara porque tengo muchos mocos todavía, lo estoy expulsando, pero bueno, seguimos a tope, seguimos full, seguimos fullete, ¿vale? Y bueno, ¿qué empezamos? Pues con la liga, ¿vale? ¿Por qué? Porque la liga, todo el mundo habla con la liga, Carvajal se ha lesionado de la rodilla, ligamentos cruzados rotos de por vida, no, en vez de por vida no, pero va a pegarse unos meses fuera, os lo digo ya desde aquí porque parece ser que es tendencia Carvajal en Twitter y todo el mundo, aunque no haya visto un partido de fútbol de Carvajal en la puta vida, la gente le está felicitando y le está dando apoyo porque se ha lesionado de la rodilla. Para la gente, Carvajal es un puto héroe, para mí, bueno, ahí se queda, ¿vale? Nada, la jornada número 9 de 38, ya va faltando menos, chicos, para que termine la liga, nombre de broma. Y nada, empezamos con, bueno, pues el viernes jugó el Legan de Valencia, que adoró un 0-0, Espanyol-Manyorca jugó ayer el sábado, 2-1, ganó el español, Getafe-Sos 1, empate, Valladolid-Rayo-Vallecano 1-2 para el Rayo, le partió un Rayo al Valladolid, jaja, risa y enjologorio, la Unión-Las Palmas 0, Celta-Vigo 1 y expulsaron a Iago Aspa, ¿vale? Y lo tendríamos a Real Madrid 2, Villarreal 0, que parece ser que hubo una polémica con Carvajal de que se lesionó, pero que el otro en el minuto 90 le entró fuerte y por esa entrada parece ser que se ha lesionado. Yo he visto la jugada y tampoco veo yo que le entre tan fuerte para que lesione a Carvajal. Yo creo que es simplemente Carvajal que entra muy fuerte y a lo mejor la rodilla se le va a cuenca, no lo sé. Pasamos también con Girona 2, Atlético de Bilbao 1, ¿vale? Con una roja para no sé quién del Bilbao y a la vez 0, Barcelona 3. El Barcelona está imparable y aquí estamos con el derbi sevillano, que sí, soy de Sevilla, soy del Sevilla, pero no estoy viendo el fútbol porque no me interesa ya, apenas veo fútbol y nada, Sevilla 1, Betis 0, minuto 58 de partido, ¿vale? Todavía queda muchísimo y es más, me está sorprendiendo bastante que vaya ganándole Sevilla. Y pasamos a la Real Sociedad Atlético de Madrid que sería para finalizar esta jornada. Número 9 a las 9 de la noche, viva la redundancia, que bueno, pues ahí quedará. Y vamos a enseñaros un poco, si cierro esto y os pongo la clasificación, que es lo que más me interesa, el puesto hasta el número 10 estaría Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Osas 1, Atlético de Bilbao, Mallorca, Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Real Betis Balompié, ¿vale? Ahí quedaría la tabla, los 10 primeros y poco más, ¿vale? Así que nada, pasamos ya a UFC, si habéis visto UFC este fin de semana, no sé si lo habéis visto, he visto algunos combates así, un rollo resumen, para no verlo, porque ya sabéis que los horarios estos a mí me putean muchísimo y obviamente no puedo verlo porque es una putada, porque si no, al día siguiente estoy destrozado de la vida y tengo que hacer muchas cosas, cosa, me refiero a mis hobbies, ¿vale? Para que lo entendáis todo el mundo. Así que bueno, pues nada, peso semipesado, la cartera principal, que es lo que más interesa a todo el mundo, peso semipesado, Alex Pereira ganó por finalización a Khalil Routrin Jr., ¿vale? La verdad que le da tremenda paliza, tremendas guantazos, el tío Khalil, el chiquillo este estaba ya sangrado de una manera bestial, ya no podía más con su cuerpo y Alex Pereira va muy duro, ¿vale? Sigue siendo campeón, ¿vale? Sigue siendo campeón de su peso. También pasaríamos a peso gallo femenino, ¿vale? Que sería Raquel Pennington contra Juliana Peña, ¿vale? Que ganaría en este caso Juliana Peña, ¿vale? Por finalización. También otro combate que me ha sorprendido porque pensaba que iba a ganar José Aldo, ¿vale? José Aldo, brasileño, peso gallo contra Mario Bautista, ¿vale? Al final ha sido finalizado Mario Bautista por decisión, ¿vale? De los capítulos, perdón, el peso gallo femenino ha sido por decisión para Juliana, ¿vale? Y bueno, pues la verdad que ha sido, bueno, no sé, no me esperaba yo que José Aldo iba a perder, la verdad. Luego pasamos a peso medio, Román Dolice contra Kevin Holland, ha sido por KO por parte de Román. Y por último combate en esta cartera principal ha sido peso gallo femenino, Ketlen Vieira contra Kayla Harrison, que ha ganado Kayla por decisión de los jueces, ¿vale? Pasamos ya a noticias de videojuegos, que bueno, tampoco que haya muchas noticias, sinceramente el podcast hoy va a ser muy cortito, muy cortito, más cortito que yo y más cortito que un cifón, pero bueno, noticias, nada, la familia de Guillermo se está planteando aliarse con Tencent, ¿vale? Para adquirir Ubisoft al completo, según Bloomberg. Las sumas de ambas tienen actualmente el 30% del poder de voto, ¿vale? Y en la actualidad Tencent tiene un 9,2% de poder de votación dentro de la compañía francesa, mientras que la familia de Guillermo cuenta con un 20,5%, ¿vale? La compañía en China invirtió en 2022 unos 300 millones de euros en Guillermo Bross, accionista mayoritaria, madre mía, de Ubisoft, en un momento que Ives Guillermo, CEO de la compañía francesa, aseguró que servirá para reforzar aún más que el núcleo de accionarado de Ubisoft gire en torno a sus fundadores. A ver, sinceramente, Ubisoft le hace falta que alguien, o que se hunda, primeramente, yo por mí se hundiría para que se diese cuenta de la mierda de juego que ya está creando, ¿vale? Prácticamente, porque, bueno, si sabéis, actualmente el nuevo Star Wars Outlast, ¿vale? El nuevo que han sacado, ha vendido simplemente y llanamente, que a ver, es una barbaridad, pero no son buenos números, para que no me vamos a engañar, en una compañía de videojuegos, un millón de copias, ¿sí? Un millón de copias, increíble, que por cierto, yo me estoy jugando el Star Wars Jedi of Fallen, no estoy jugando fuera de directo, simplemente grabándome los episodios, lo estoy subiendo a YouTube, por si lo queréis ver, he hecho un vistazo de ellos, que por cierto, está muy guay, me está gustando mucho, pero este Star Wars Outlast, la verdad que está haciendo un puto fracaso, ¿vale? A ver, mi opinión sobre Ubisoft, ¿qué haría yo? Pues que, a ver, Tencent Games es una compañía muy tocha china, tiene mucho dinero y podría comprarla perfectamente, pues sí, yo creo que sí, que podría comprarla. Es más, me gustaría que comprase más Microsoft, ¿por qué? Porque así lo tendría todo en el catálogo de videojuegos del Game Pass. Yes, eso a mí me vendría muy bien, porque tenía muchos videojuegos de Ubisoft, así que bueno, lo dicho, lo dejo ahí por si lo queréis comentar, ya sabéis que podéis comentar en los podcast, podéis comentar qué os ha parecido el podcast, qué noticias os ha interesado más y, bueno, en la caja de comentarios también la parte de YouTube, ¿vale? La cueda del prehistórico. Pasamos a la siguiente y es que Assassin's Creed Shadow podría tener un modo cooperativo, ¿vale? Y es que, bueno, así lo afirma un informe de Insider Gamer, que insiste además en que el modo cooperativo en cuestión no ha sido el motivo de retraso del juego. Ubisoft no ha mencionado en ningún momento de manera pública que vaya a haber un modo cooperativo para Shadow. Sí es cierto que el juego tiene dos protagonistas, la Shinobi Naoe y el Samurai Yasuke, así que podría tener sentido en un modo en el que dos jugadores lo manejasen al mismo tiempo. ¿Qué os parece el modo cooperativo? Actualmente el modo cooperativo se lleva ya muy anticuado, pero me parece bien porque, bueno, pues no todo el mundo se puede comprar un juego nuevo y no todo el mundo puede permitirse comprarse ya no un juego, sino varios juegos al año, ¿vale? Por el alto coste que tienen los juegos, también es verdad. Y, bueno, me parecería bien porque a lo mejor puedes jugar con tu hermano, con tu hermana, con tu prima, con tu, yo qué sé, con tu padre si también quieres jugar videojuegos, pues también puedes jugar y compartir esta experiencia que está muy, muy chula. Me parece guay que tenga modo cooperativo, la verdad. Pero bueno, ya sabemos, Ubisoft está ahí, 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 a la cuerda floja y yo creo que, lo dije en el anterior podcast con Álvaro, estuvimos hablando de eso, de que si Ubisoft, bueno, si esta Assassin's Creed Shadow no funciona, Ubisoft se puede ir a la banca rota. No quiere decir que se vaya literalmente a la banca rota, pero puede pasarlo muy, muy mal, ¿vale? Cosas como son. Pasamos a la siguiente y es que Crown Country llega a la Play 4 y Switch en dos semanas. Terror de 32 bits, ¿vale? El juego de terror retro inspirado en la época de los 32 bits llegará el próximo día 16 de octubre, o sea, faltan 10 días exactamente grabándolo desde hoy. A PlayStation 4 y Nintendo, los juegos que han sido considerados como uno de los grandes hindi de este año 2024, se publicó obviamente para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC el pasado 9 de mayo. Oye, pero tendremos que echarlo muy sencillo. Pasamos a la siguiente y es que la actualización de 1.52 de Gran Turismo 7 estará disponible mañana con tres coches nuevos, eventos, etc. Esto fue el 2 de octubre, o sea, ya el 3 de octubre, hace tres días, se ha publicado la nueva versión, ¿vale? Y es que los tres nuevos coches que podemos añadir a nuestro garaje son el Mitsubishi Lancer Evolution V8, MR-GSR04, madre mía, ya puto nombre largo, el Nissan GT-R Premium Edition T-Spec 24 y el Toyota Giazze Band DX16, mientras que en el menú extra 41 del GT-Cafe se centrará en Audi, pudiendo jugarse a partir del nivel 42, ¿vale? Bueno, pues tenéis ahí las cositas, ¿vale? Por si os gusta. Pasamos a la siguiente noticia y es que Microsoft cancea las HoloLens. La HoloLens 2 dejará de tener soporte en 2027 y no habrá HoloLens 3, ¿vale? La producción de las actuales HoloLens 2 se ha paralizado ya y el soporte de software para las mismas terminará en diciembre de 2027 y el modelo original ya se dejó de fabricar en 2018 y su soporte de software terminará en un par de meses el día 10 de diciembre, ¿vale? Pasamos a la siguiente y es que anunciado el juego de Xbox Game Pass para la primera mitad de octubre. Cinco entran y cinco se van. Y es que eso es lo siguiente, la lista completa de juegos de Xbox Game Pass para la primera mitad de octubre es la siguiente. MLB de Show 24, Open Roads, Sifu, Manchester Street y Inscription, ¿vale? El Open Roads lo tengo yo por aquí si no me equivoco. El Open Roads lo tengo yo por aquí, o sea que eso significa que le han quitado, ¿vale? Lo han quitado de eso. Bueno, y aparte, además la compañía de Redmond también ha deplegado una lista con cinco juegos que serán retirados del catálogo de Xbox Game Pass el día 15 de octubre. O sea que es poquito, pero si no habéis jugado, pues nada, son los siguientes. Dyson Sheffer Program, EverSpace 2, Front Space, Formula Manager 2023 y Score, ¿vale? Son los juegos que van a quitarse de tanto de cloud, consola y PC, ¿vale? Pasamos a la siguiente y es que, bueno, pues tiene que haber una noticia siempre de PlayStation que también hubo tendencia en Twitter porque, bueno, se formó la gozadera que, bueno, Twitter es un, bueno, Twitter X, como queráis llamarlo, es un infierno, tío, todo el mundo hablando mal, es increíble. La PlayStation Network sigue sufriendo problemas tras varias horas, gracias por vuestra paciencia, ¿vale? Esto fue publicado el 1 de octubre, ¿vale? Ya obviamente se ha corregido, pero hubo una carencia de más o menos 12 horas que se cayó el servicio de PlayStation Network. Me acuerdo, me acuerdo, que tengo memoria, hace ya muchos años cuando los dinosaurios vivían, nombre es broma, hace ya unos 4 años, por lo menos 10 años, si no me equivoco, por ahí, más o menos aproximadamente, bueno, un poquito menos de 10 años, me acuerdo que la PlayStation Network, o sea, todo en general, o sea, sí, bueno, PlayStation Network se cayó completamente durante semanas, tío, y nadie podíamos jugar a Call of Duty, tío, me acuerdo perfectísimamente. Yo ahí salía para que me diese el sol y no sabía lo que era el sol, el sol me quemaba. No, hombre, era broma, pero es verdad, tío, me acuerdo de esa caída tan grande que tuvo PlayStation durante semanas y los de Xbox no tuvieron ese problema. Así que, bueno, pues parece ser que se ha vuelto a los servicios online, ha vuelto a resurgir y ya ha funcionado todo sin problemas, ¿vale? Nada, simplemente era una noticia que me hizo bastante, me dio bastante curiosidad, la verdad, al ver esto ya que, bueno, que aunque estemos en 2024, los servicios de las compañías se caen, tanto de tu internet como los de PlayStation, como los de Kiko, pero bueno, ahora la peña en Xbox, perdón, en X, hablando en X, en Twitter, la gente diciendo vaya mierda de PlayStation, vaya mierda, no sé qué, vaya... Bueno, tengo que ver aquí, vamos a hacer aquí un... un apartado, un apartado, no, coño, un... No sé, entre paréntesis vamos a añadir aquí una cosa, ¿vale? Y es que me hizo mucha gracia porque vi un tuit, tuve que haberlo guardado para publicarlo aquí en el podcast. Y es que me hizo mucha gracia porque un usuario, no sé qué coño, me salió, me saltó random ahí, en el feed de Twitter y el tío se quejaba, bueno, el tío, o sea, el tío no tenía, parece ser, Xbox y PlayStation 5 y tenía los conectores de Xbox porque no quería cambiarlos, ¿vale? Se compró la PlayStation 5 y conectó los cables de alimentación y tal, los conectó al de su PlayStation 5, parece ser que son iguales, no lo sé, no tengo ni idea, pero el tío, pues, funcionando, pero dijo un momento y dice, tío, pues paso de tener los cables para Xbox, quiero poner los cables de su Xbox en la Xbox y los cables de PlayStation 5, los de PlayStation 5, pues lo que hice en nota es que cambió los cables de alimentación y tal, los de los HDMI y tal, y lo gracioso que fue es que se queja el tío porque no le puto llega, ¿sabes? El tío no le llega y se... y me hizo mucha gracia porque puso, esto... Estos chicos, estos notas de Sony, no sé qué, no sé cuántos, se quejan de... O sea, no, perdón, ¿cómo era? Los notas estos de Sony, eh... Ay, tío... Racaneando dinero por nuestro, por el tema de... Del cable, o sea, tío, es que no me acuerdo literalmente lo que decía, pero lo que se refería era que los notas se habían ahorrado dinero por el cable de HDMI, en vez de ellos, imagínense, el cable de HDMI que os viene en la consola es de 5 metros, imaginaos, no creo que sean 5 metros ni de puta coña, son 3 metros, 2 metros, pues venía un metro y medio, ¿sabes? Más barato, yo qué sé, cosas así, tío. Me hizo mucha gracia porque es que ya la gente se queja por quejar. No sé, tío, yo... Tío, pues no sé, mírate las especificaciones de la consola, cojones, antes de comprarte una consola, tío. Ya la gente es súper hater, tío, ya la gente se queja súper de todo, tío. Yo no sé la gente cómo vive, tío, vive en la tristeza, tío, todo el rato quejándose de las cosas. Pero bueno, pasamos a la siguiente y es que ha anunciado la apertura de Osho, museo del videojuego Madrid, abrirá el último trimestre de 2024, allí vi ahí yo. El museo estará ubicado en la plaza Callea, en un palacete isabelino del siglo XIX. En su interior habrá una exposición permanente dedicada a los 70 años de historia del videojuego, con una selección de títulos, piezas destacadas y plataformas como recreativas, consolas u ordenadores. También habrá exposición a este programa con la que se celebrará y analizará el videojuego desde distintos puntos de vista. O sea, no se puede jugar, ¿no? Los responsables del museo también han confirmado una agenda cultural con encuentros, presentaciones, cursos, talleres y otro evento para acercar el videojuego a visitantes, estudiantes y profesionales de la industria. Pues está muy bien. Eso también. Voy a tener que ir para allá. Vale, 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 esto no, perdón. Vale, nada, si es que el podcast también no va a ser muy largo, tío, si es que el podcast mejor no era grabarlo, la verdad. Nada, disponible Until Dawn, remake del juego narrativo de terror y supervivencia. Ya sabéis que estamos aquí con los remakes a tope de pistola. Ya sabéis que también se ha, ya ha salido oficial Cine Hill 2 Remake, que por cierto está en PC. Yo lo voy a jugar, lo voy a jugar y seguramente lo juegue esta semana que viene porque he empezado el Mafia, Definitive Edition, lo empecé el fin de semana, el viernes y me lo he pasado ya. Viene sábado o domingo jugándolo, me lo he terminado y la verdad que ha sido increíble. Os lo recomiendo o que lo juguéis o que si podéis verlo en mi canal de YouTube porque está super guapa la historia, tío, mola muchísimo la historia, me ha encantado, tío. Así que yo os lo recomiendo encarecidamente que lo podáis jugar o ver tanto en ordenador como en Play como verlo conmigo en YouTube, ¿vale? Así que nada, disponible Until Dawn, el juego de terror de hace ya unos cuantos años pues le han hecho un remake para que... Esto, hablando de los remakes, ahora puede ser que las compañías no tengan... Vamos a intentar alargar un poco del podcast, ¿vale? Puede ser que las compañías no tengan... ¿Cómo puedo llamar? Sí, creatividad, imaginación para crear nuevos videojuegos. O es que nosotros los usuarios no queremos nuevos videojuegos, queremos mejor jugar a los remakes. Uy, estoy gustando otra vez. No sé. Es algo para pensar, tío, porque muchas veces las compañías creo que abusan muchísimo, pero muchísimo, de los remakes, de los remasteres. Que sí, que es verdad que muchas veces un remake, hay juegos que sí le hacen falta un remake. Por ejemplo, a Sine Hill le hace falta remake. A los Resident Evil clásicos le ha hecho falta remake. Lo entiendo perfectísimamente. Que estoy esperando que hagan un remake de Dino Crisis, tío. Yo no sé qué coño están esperando aquí la peña, pero qué coño pasa, tío. ¿Qué has conmigo? Me cago en tus muertos. Deja de crear ya un nuevo Resident Evil y créame, coño, un remake del Dino Crisis, carajo. Como con el motor gráfico del Resident Evil 4 y es que te como la porra, vamos, literalmente, vamos. Pero sí, tío, parece ser, no sé, veo... Llevamos ya un par de años de que el mundo remake se sale. Es increíble, tío. No paran de sacar remake, remake, remake. No sé, a lo mejor no tienen imaginación o ganas de crear un videojuego o a lo mejor tienen ese miedo de crear un juego y que sea una catástrofe... Uy, no sé, una destrucción masiva para la empresa, ¿sabes? Como con PlayStation, pero bueno. No sé, lo dicho. Opiniones, quiero saber las opiniones vuestras. Si queréis dejármela, pues me las dejáis por ahí, ¿vale? Nada, Play 5, ¿vale? Otro problema con Sony. Es que yo no entiendo por qué, pero bueno. Esto me quedé un poco lodo, la verdad. La pantalla de inicio de Play 5 reemplaza el fondo de algunos juegos por anuncios actualizados, ¿vale? Obviamente, esto está actualizado. Desde PlayStation asegura que el error ya ha sido solucionado, ¿vale? Esto ya no... Esto ha sido totalmente ya cambiado. Esto se ha solucionado, pero me hizo mucha gracia porque Twitter otra vez se petó de haters, de PlayStation, la gente de Xboxer, llamándolos de PlayStation que son unos destrozados, que no valen para nada los de PlayStation. En fin, sus peleas varias de cuál es mejor, cuál es más grande. Y la cuestión de todo es que ni uno va a cobrar ni una puta mierda por defender a la compañía que están hablando, ¿sabes? Pero bueno, que cada uno que defienda los adversos a las pelotas, ¿vale? Así que, bueno, pues lo dicho, que hubo ahí... Me emparoció mucho porque cuando se veían las pantallas de las notas, se han capturado las pantallas y las subían a Twitter. Era súper gracioso porque se veía a lo mejor, yo hice un anuncio ahí de una colonia. Yo qué coño soy, digo, hostia, tío. Digo, tan mal está Spider-Man... Perdón, tan mal está PlayStation para intentar recaudar dinero por las pérdidas de Concord. Es que Concord ha sido muy tocho, ¿vale? Y nada, vamos a pasar a esta penúltima noticia. La ha tardado más de un año, pero así es una buena noticia. Assassin's Creed Mirage debutará en Steam muy pronto, ¿vale? A finales de este mes de octubre en la tienda de Valve. Bueno, pues nada, lo tendríamos perfectísimamente para jugar en PC, ¿vale? No obstante, un año después de estar disponible en Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series, XS y PC a través de Ubisoft Connect y la Epic Game Store, la compañía ha anunciado a través de Twitter que Assassin's Creed Mirage llegará a Steam. Yo creo que lo que tiene que hacer, tío, los chicos de Ubisoft, volvemos a hablar de lo mismo, se tiene que expandir de alguna manera. Ponlos en Steam. Si ya lo pones en la Epic Game, ¿por qué coño no lo pones en Steam, tío? No meto que las pelotas, hermano, y pon los putos juegos en Steam. Si no te cuesta nada. Hay muchos más usuarios en Steam, seguramente que en Epic Game, que seguramente habrá más que en tu plataforma de Ubisoft, porque la Ubisoft con esa es una basura, hermano. Es una puta basura. Así que, ya te lo digo, te viene mejor que compartas los juegos en otras plataformas, por lo menos que haya más usuarios, ¿vale? Y pasamos a la última noticia, y es que, bueno, vamos a hablar de los juegos que se vienen este mes de octubre, ¿vale? Como ya sabéis, el Diablo 4, Bessel of Hatred, ¿vale? El 8 de octubre, To The Moon el 8 de octubre, eSport WRC el 8 de octubre, Final Fantasy 6, The Lunar 6, Pixel Remastered Collection el 8 de octubre, Silent Hill 2, 8 de octubre, parece ser, pero bueno, no sé por qué lo ponen 8 de octubre, si ya la gente está jugando, pero bueno, puede ser que esté mal, ¿vale? Amber Easley, 10 de octubre, ¿vale? Descripción, un juego de gestión de tienda protagonizado por dinosaurios, me encanta. Blue Dead, 10 de octubre, Last Time I Show, Sky Ocean Week for Five, 10 de octubre, RPG Make Witch, 11 de octubre, Dragon Ball Sparking 0, 11 de octubre, Europa, 11 de octubre, Metapor, 11 de octubre, Disputed, 11 de octubre, el juego de boxeo abandona la sesión anticipada y llega a las consolas, este hay que jugarlo, ¿eh? El 11 de octubre me la marco aquí la fechita para poder jugarlo. Wins Span, 11 de octubre, 9 RIP, 15 de octubre, Neva, 15 de octubre, Skirrell Witch Gun, A Gun, perdón, 15 de octubre, Mesh Warrior, 17, Aquit Play, 17, Age of Empire Mobile, 17, este tengo muchas ganas de jugarlo, tengo muchísimas ganas de jugarlo, ya lo sabéis, lo dije que en una anteriores poca, de que estoy hoy apuntado a la lista para que cuando salga en el Apple Store me avise con la más antelación del mundo, ¿vale? Y nada, el popular juego de estrategia real llega a los móviles, tengo muchísimas ganas de jugarlo y probarlo. Anomaly Agent, 17, Arizona Sánchez Remake, 17, Arsenal Looping, 11 of Atief, 17, Blasting Strike, 17, Ethernet, 17, y bueno, pues otro más por aquí, Super Mario Party, Hambores, 17 de octubre, Recorded, 17, Kimiga, Kimiga Nozomu Aien, madre mía, 17 de octubre, el que ha hecho este hombre, el texto este, es una puta máquina, ¿vale? Así te lo digo. Retro Realms, 18, Retro Ring Halloween, 18, Tini Mutant Ninja Turtle, 18, Unnow, 18, Worshipper of Kudloon, 21, ¿vale? Es un code de construcción de ciudad donde hay que liderar el culto de Kudloon. Awaken Astral Blade, 22, The Highland Ultimate Edition, 22, Link in Banner of the Park, 22, No More Room in Hell, 2, ¿vale? Este, es una experiencia de terrorización cooperativa. Este juego, creo que estaba también en móvil, podría ser, si no me equivoco. Potion No Meek, el 22 de octubre, Streets of Rocket 2, el 22 de octubre, Five Farm, 22, Batman, perdón, Batman, Batman Arkham Shadow, 22, Me tengo que jugar por cinturón Batman también. Fear The Spoonlight, 22, Wild The Mid, 22, Rival of the Dades, Cabernet, 24, Neckar, Encier, 24, Sé que hay juegos que son súper, súper, No conocidos, la verdad. Bueno, sí que hay un montón, tío. The Commodore, Tuvi, Kata, 25, Atari, 50 aniversario, El 25, Que a los múltiples a conseguir 25 de octubre, Goblin Slager, 25, Sonic Shadows Generation, 25, Y si es que ya no hay más juegos tampoco, Life of Stream, Doble Sposer, 29 de octubre, Vale, Vuelve con una aventura en la que debe resolver el asigneto de su amiga, Safi, En una línea temporal, Y en otra, Evitarlo, Vale, Y poco más, tío, Dragon Age, 29 de octubre, Raiden Nova, 31, Shadow of the Damens, 31, Total Spice, 31, Y Horizon Zero Dawn Remaster, 31 de octubre, Hablando otra vez de los remasterizados, No hace falta crear un remaster del Horizon Zero Dawn Remaster, Porque lo hablamos en el anterior podcast con Álvaro, Pero tío, El juego se ve de putísima madre en Play 4, Yo estaba flipando, Y no creo que haga falta hacer un remaster de este juego, Pero bueno, Las cosas de los remaster, Las cosas de las compañías, Y nada chicos, Como siempre, Espero que os haya gustado, Espero que lo hayáis pasado muy bien, Vamos a terminar de ver cómo va jugando aquí el derbi sevillano, Para ver cómo va, Hostia, Me lo he pasado, Coño, 9, 9, 9, ¿Dónde estamos? Con nada, 10, Nada, Minuto 82, 1-0 ganando el Sevilla, Y nada chicos, Aquí nos despedimos, Como siempre, Espero que os haya gustado, Espero que lo hayáis pasado muy bien, Espero como siempre, Que compartáis el podcast a todo el mundo, Sé que algunos podcasts son más, Flojitos, Por las noticias que hay, Porque bueno, Todo eso no depende de mí, La verdad, Pero bueno, Yo intento seguir, A dar siempre, Algunas noticias de videojuegos, Que siempre viene bien, Y otras noticias que no son de videojuegos, Pero es que ya te digo, Que no hay apenas noticias, Y bueno, Otra cosa que me acaba de surgir aquí en la cabeza, Es que el iPhone 16, Está dando, Parece ser que no le está gustando a la gente, No sé por qué, Pero bueno, Me lo imaginaba, Otro iPhone es el mismo, ¿Vale? Mi iPhone, Es casi igual que el 16, ¿Vale? Así que nada chicos, Como siempre, Portados bien, Sé bueno, Comer perdices, Que sea feliz, Y como siempre, No olvidéis de jugar a videojuegos, Nos vemos, Hasta el próximo podcast, Ya sabéis, Comparte, Sígueme en redes sociales, Hasta la próxima, Chao.